Los ministros de Exteriores de la Unión Europea lograron este lunes un acuerdo político para imponer sanciones por el envenenamiento del opositor Alexei Navalny en Rusia con el agente químico Novichok de origen soviético. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo que hay un acuerdo político para implementar esas medidas restrictivas. Además, explicó que hubo completa aceptación por parte de todos los Estados miembros y que a continuación los cuerpos técnicos del Consejo prepararán las medidas restrictivas sobre la base de una lista propuesta conjuntamente por Francia y Alemania, que incluía evidencia sobre el caso.